Cada vez Todo es gris, ya no existe otro color Las resacas me duran más tiempo Y el maldito bajón me ha arrancado de bajo la ilusión Me pregunto si tendrá sentido Dejarse la vida en el rock and roll Pero aunque me sujejan las heridas El dolor me dirá que soy yo el que lleva la razón Si escasmar, piensa en mí Cantaré solo para ti Ráscame con la nariz Cuídame, señor que haré feliz Qué aburrida es la carretera El rejezo es todo que nos salve Prisas, nervios, sueño y agujetas Magia de rock and roll La primera canción Y ya estoy bien Si escasmar, piensa en mí Cantaré solo para ti Ráscame con la nariz Cuídame y yo se haré feliz La primera canción La primera canción Si escasmar, piensa en mí 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 Si escasmar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video